¿Qué foto te falta? ¿Qué foto del fútbol te falta? ¿Con quién te hubiese gustado? Yo creo que la última foto que me falta es la despedida en Huracán. Y no soy de pedir fotos a mis colegas en este caso. Sí los admiro muchísimo, todos los jugadores que me enfrenté, pero me da vergüenza, me da como pudor. Entonces prefiero cambiarte esa pregunta y ojalá que el día de mañana pueda tener esa foto con toda la gente que realmente es el cariño que me dio siempre, que es en la cancha de Huracán y retirándome con todo lo que tengo programado. ¿Te retiraste como querías? No. No, el último tiempo, bueno, por muchas cosas que han pasado en Huracán internamente, yo no me retiré, me retiraron en este caso. Y eso quizás por ahí es lo que más duele. ¿Y pudiste amigarte con las razones por las cuales Huracán decidió cortar ese contrato? No. No, la verdad que no. No me amigo porque creo que merecí o merezco haberme retirado del fútbol de una manera sana. Por muchos motivos no lo pude hacer. Es más, la gente hoy me sigue escribiendo que ellos necesitan tener una despedida y eso a mí me pone súper feliz y yo sé que en algún momento lo voy a lograr. Porque muchos exjugadores pasaron 10 años y después hicieron una despedida. Entonces los tiempos de Dios siempre son perfectos y hoy no tengo las puertas abiertas en el club. Pero el año pasado saliste a hablar y de alguna manera te postulaste como para volver al club, en este caso como entrenador, en un momento de Huracán, en el que estaban necesitando enderezar el rumbo por cuestiones futbolísticas, por supuesto. Sí, sí. Hay cuestiones políticas, obviamente, del club que lo conozco de punta a punta y sé por dónde caminar. Porque lo conozco, conozco hasta el que limpia el vestuario, hasta cualquier persona del club. Me han quedado amigos muy importantes ahí adentro. Pero yo creo que por algo pasan las cosas. Es porque ya no tenía que estar en el club. ¿No? Porque yo tuve idas y vueltas en el club. Y digo, ¿cómo vuelvo al club en este caso? Bueno, seguramente voy a volver porque es el club que me pertenece. El sentido de pertenencia que la gente me lo hace saber. Día a día y todas las cosas que viví en el club me hizo crecer también como persona, como jugador. Y eso para nosotros es muy reconfortable. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Huracán. Sí, Huracán. Sin ninguna duda. Pero no es por desmerecer. Porque River para mí fue una enseñanza. Juegué 14 años en River. River tiene, digamos, una infraestructura a nivel todo. Educación, deporte. Bueno, yo creo que es el club más grande de la Argentina. No se puede comparar lo que es River. Y yo agradezco mucho y soy consciente de que yo nací en River. Pero uno va buscando el mejor nombre para poder decir pertenezco y soy sentido de pertenencia en Huracán, en este caso. ¿No tenés un momento que digas, bueno, este es el momento del Oscar de mi carrera? Haber salido campeón con Huracán. Porque me volví de China con otra infraestructura, otro dinero. Y yo me volví de Huracán en un Nacional B que estaba a tres puntos de descender. Y yo manifesté que volví a Huracán para salir campeón. Porque nosotros vamos con la intuición. Todo el mundo me decía, estás loco, estás loco. Porque mi corazón sabía que tenía que hacerlo porque había perdido una final del 2009. Contaste alguna vez que aquel gol que le hiciste a San Lorenzo en un clásico, lo habías visualizado. Y bueno, el gol que le hice a San Lorenzo en el 2015, yo no venía bien en la institución. Yo no venía bien. Y dije, lo tengo que visualizar. Y han pasado cosas con el técnico en su momento. De que me había sacado del equipo una fecha anterior. Que había asumido que era Eduardo Domínguez. Uno de los amigos míos desde siempre. Y bueno, de repente él era el técnico. Y yo era su amigo. Y fuimos compañeros mucho tiempo. Y él tenía que tomar decisiones. Y el primero que saca fue a mí. Cuando asume. Y que él sabía que yo era importante. Pero me sacó. Y a mí no me gustó de la manera que me sacó. Pero lo entendí, lo dejé trabajar. Y bueno, el próximo partido jugábamos de local. Y estaba en duda si iba a jugar o no. Porque en los clásicos me iba bien. Entonces, tuve bastantes discusiones. Pero, esa semana, era toda la semana levantarme y decir, este partido lo gano yo y con un gol mío. Y ya Torrico me había agarrado cuatro centros en el primer tiempo. Y bueno, justo digo que en las imágenes está. Como que yo lo miro rápido al arquero, que era Torrico. Y digo, bueno, le voy a pegar al arco. Voy a amar que tiro el centro. Pues ya me había cortado cuatro. Y ese gol, sí, lo visualicé toda la semana. Toda la semana. Y así fue. Y cuando vos visualizás algo, salen las cosas. Si te digo Bracenas, ¿qué se te cruza por la cabeza? Un árbitro que le sacó la ilusión a mucha gente. Pero ese equipo del 2009, no solamente fue el equipo de Los Ángeles de Capa. Fue el equipo del pueblo. Por cómo jugábamos, por cómo encarábamos cada partido. A nosotros se nos había instalado ese famoso tiqui-tiqui de Ángel de Capa. Entonces, hemos pegado una revolución en el fútbol argentino y mundialmente de cómo ese equipo jugaba. Era un placer esperar ese momento de entrar a la cancha y que todo el estadio, desde el minuto 1 hasta el minuto 90, 93, la gente aplaudiendo, ¿no? Eso fue algo extraordinario. Y ahí empieza un amor, por lo menos en lo personal y en cada chico que estuvo en ese plantel. Después fui yo quedándome, fui y volví, pero ahí empieza un amor... Ahí empieza un amor sumamente extraordinario. Ese ir y vuelta con la gente lo tenés que tener y ese amor nació ahí. Y justamente el cierre perfecto de la película hubiese sido... Salir campeón. Salir campeón. Sí, y muy pocas veces recuerda a un equipo que haya salido segundo. Muy pocas veces. Yo creo que yo recuerdo que no hay ni uno. Quizás si empiezo a buscar, sí, capaz que sí, pero yo hoy te puedo decir que hasta el día de hoy... Voy por la calle y me preguntan, ¿qué pasó en el 2009? Contame. Le digo, bueno, yo sí hice la verdad. ¿Y qué pasó? Me la guardo para mí. Pero hay cosas que se puede decir, hay cosas que no. Hay cosas que están a la vista y hay cosas que no. Hay cosas que sí. Pero bueno, es fútbol y no digo que Vélez no merece ser campeón, pero tiene un gran equipo, un gran equipo. Esa final fue muy polémica, muy polémica. Desde la falta a Monzón de la Rivey hasta miles de cosas que han pasado. Ese día cayó granizo. Entonces es como que habían cosas extras futbolísticas que realmente no estaban al alcance nuestro. Pero bueno, cada vez que hablo de este tema me dicen, uy, cómo llora con el tema del 2009. Ya está, ya saliste subcampeón, Cebollita subcampeón. Siempre está el gaste de eso. Pero bueno, Vélez también merecía salir campeón. Y nosotros aún más también. Nosotros estuvimos a siete minutos de salir campeón. Entonces, cuando me hablás de Bracena, nos sacó la ilusión a todos. ¿Pensás en el accidente en tu día a día? No te digo todos los días cuando te levantás, pero ¿es un pensamiento recurrente? Todos los días no lo pienso, pero lo tengo internamente. Porque siempre pasa desde una nota, siempre pasa en la calle, siempre la gente quiere saber, siempre la gente me quiere mirar. Te doy un ejemplo. Me fui a la playa y la gente por ahí que te reconoce, capaz que no te quiere mirar el pie, pero sí. Entonces quiere saber qué es lo que pasó. Entonces todo el tiempo, digamos, está ese tema a la vuelta de la esquina. Entonces esa situación no la voy a poder, no la voy a poder cambiar nunca. ¿Te incomoda o ya la naturalizaste? Sí, me incomoda. Me incomoda porque yo no... Fue un antes y un después de mi vida. Yo nací con 20 dedos, y de la mano y del pie. Hoy tengo 16. Y eso repercute muchísimo en la vida diaria. Es más, hace dos días yo estaba acostado en el sillón, viene mi hijo que tiene 15 años, y yo a veces ando acá descalzo, que no podría, porque obviamente tengo una zona bastante susceptible. Pero bueno, hacía calor y él venía del colegio y me preguntó, dice, ¿cómo podés vivir así? ¿Y yo qué le tengo que contestar? Porque él me lo pregunta bien, ¿no? Y en todo momento estuve consciente de todo lo que estaba pasando. En un momento entro como que no sabía si estaba, era real, estaba soñando. Y han pasado muchas cosas que no he contado, que todavía no me salen a hablarla. Para no lastimar a la gente que está al lado mío, a mis hijos, a muchas cosas. Y eso en algún momento lo voy a tener que sacar afuera. Porque no puedo irme de esta vida teniendo siempre todas las cosas adentro. Y todas las cosas en esa injusticia que hay. ¿Te hace mal recordar el momento del accidente? Sí. Sí, sí, sí. Sí, es más, cuando yo voy manejando, por ahí aparece un micro, no doble piso, pero un piso solo, es como que yo me alejo. A veces todo el tiempo estoy pisando el freno a ver si yo me quedo sin freno o tengo freno. Las pastillas de freno las tengo que cambiar cada seis meses. Pero bueno, es lo que me toca. he tenido ataques de pánico, que nadie lo sabe. No sé si decir la primera, pero no fue la única vez que estuviste cercana a la muerte. ¿Tuviste un tema con una muela? Sí. Sí. Estuve al borde de la muerte por una muela, por una infección que tuve. Porque obviamente me puse una medicación que no podía. me puse 160 de Keterolac, inyectable. La estaba pasando muy mal. Donde obviamente tuve un edema de glotis donde a mí se me cerró la garganta y tenía muy poca respiración. Eso después hablando con los médicos me dijeron que estuve a nada de quedar con un ACV o realmente irme para el otro lado. Y en Racing además también te pusieron un arma en la cabeza. Pero la particularidad que lo hizo un compañero. Sí, la famosa... La de Teo, la de Teofilo Gutiérrez. Sí. Bueno, son cosas que vivimos en el fútbol que es tan dinámico, tan loco, tan... A veces tan bizarro. ¿Viste? Decir, bueno, no podemos llegar a una situación así. Pero pasan las cosas. Pasan. Es decir, ¿cuánta experiencia, no? Pero bueno, son momentos, no digo que esté bien, obviamente, pero, nada, era un grupo bastante fuerte, con muchas... con muchos pensamientos diferentes en el plantel, con personalidades diferentes. Y bueno, pasó lo que quizás lo percibíamos que iba a pasar. Sí, veníamos con malos resultados, estábamos queriendo salir de un pozo ciego y sí, había discusiones dentro del plantel por las situaciones, porque había compañeros que no estaban caminando bien, no hace falta, obviamente, nombrarlos, pero siempre hay, ¿no? el que se cuida, el que juega, se tienen que cuidar más, el que no juega, no se cuida, porque le da todo lo mismo. ¿Cómo fue el día después de toda esa situación? Digo, el día después, no directamente después, pero ¿cómo fue después de la situación? ¿Con lo de Teo? Con lo de Teo. Y bastante tirante, sí, bastante tirante, sí, bastante tirante, porque yo después, digamos, era un jugador muy importante, uno de los mejores nueve que me ha tocado jugar y de repente no tenerlo en el equipo por estas situaciones, era como que nos había sacado una de las figuras por acciones. Entonces, sí, estaba bastante tensa la situación, ¿no? porque hubo no solamente la de Teo y el Chino Saja, sino que hubo piña en el vestuario para todos, para algunos y para varios. Al que no le gustó en la semana lo que le dijo, hubo una trompada para ese. Pero, pero sí, se había armado un quilombo tremendo en el vestuario. En diciembre, después del año próximo, él viene con una cámara como esa, más chica y él se quiere sacar fotos con todos. Dice, cuando volvemos a hablar de la pretemporada, no, es una locura, le voy a dar una foto a cada uno. Nosotros fuimos de vacaciones, la fiesta, vuelve en enero y dice, acá tiene, empezó a repartir todas las fotos a todos los jugadores con la foto de él. Qué raro. ¿Viste? Y después pasa lo del rayo que lo mata. O sea, no es casualidad que el tipo, ¿me entendés? Le dé la foto a cada uno y él no pidió absolutamente nada. Fue, antes era el rollo, ¿viste? Se le da la foto y le digo a uno cada uno y muere con el rayo de enero. ¿Vos estabas ahí cerca de la, de donde cayó el rayo? Sí, de acá está el ventilador. Yo estoy de acá, estábamos Parito Luguercio, bueno, estábamos los titulares que estábamos ahí esperando entrar y Checho estaba ahí y con el masajista, no, con el utilero de la reserva. Se ven las imágenes, el utilero de la reserva sale una pelota para allá porque estaban haciendo fútbol y el, pues es el destino, ¿no? El utilero de la reserva estaba apoyado en él, sale la pelota, va a buscarla, punca el rayo y lo mata del masajista. ¿En ese momento entendiste lo que había pasado? Sí, sí, claro que sí, porque nosotros estaba Miguel Ángel Russo y estaba el profe Sinketi y nosotros estábamos en Opendo. Entonces había, digamos, lo que llama la atención son las cosas metales, las cadenitas, todo eso, ¿no? Entonces, y había muchos pinos, muchos pinos altos. Entonces, por ejemplo, de acá, para allá era todo negro y la cancha estaba acá y acá estaba así y allá estaba relampagueando y estaban los rayos. Le digo, che, profe, le digo, al profe Sinketi, profe le digo, mirá, le digo, estás viniendo para acá, ¿viste? Entonces se miró, no, no pasa nada, no pasa nada. Le digo, profe, también viene para acá, cayendo rayos por todos lados, no sé qué. Te das cuenta que caen. Y entonces empezó a cubrir el cielo para este lado. Le digo, profe, ¿por qué no le decís a Miguel? Yo tenía muy buena relación con Miguel. Le digo, ¿por qué no le decís a Miguel? Le digo, vamos al hotel que quedaba ahí, nada más, a 50 metros, ¿me entendés? Le digo, ¿cuál es el problema de parar media hora que pase toda esta locura? Porque ya era, era negro, negro, ¿eh? Y cuando decidimos, profe, mirá que nosotros no nos vamos, no vamos, no vamos, bueno, hagan lo que quieran. Agarro los botines, cuando agarro el botín, yo quedo frente a él y veo una luz, ¿viste? que cae y le pega en el hombro. Que obviamente te das cuenta porque ahí es una explosión total. Y lo fulminó y él se quedó así parado cuatro segundos y se cayó. Nosotros le dijimos, no queríamos volver a ir. Había chicos que estaban sufriendo, ¿viste? Fablito Lubercio, muy emocional, ¿viste? Y me decía, yo no quiero ir. Y cada vez que estaba ahí dentro de la cancha, lloraba. Pero no podemos vivir así. Y ya estaba pago la concentración y tuvimos que volver a hacer y volver a hacer la pretemporada ahí. los últimos diez días. ¿Cómo convivís con eso? O sea, vos mirás la misma cancha y mirás para allá y estaba Chicho y cayó el rayo. Estamos hablando de una persona muy cercana a nuestro, muy querible en el club. Lo amaban todos. No, no, es más, se ponen nublado ahora, mis hijos saben, hay un poquito, empieza a llovinar, viste, los chicos quieren jugar en la lluvia, es hermoso jugar en la lluvia, porque te limpia, porque te embarrás y yo cae una gota, ni una gota, todo negro, todos adentro. Tengo esa persecución, todos adentro. No, pero no pasa nada, si pasa hasta que pasa. También tuviste en River momentos muy difíciles donde tuviste que tomar decisiones más que importantes cuando eras todavía un pibito. Sí, sí, tuve que tomar decisiones muy familiares y deportivas, deportivas. La verdad que nosotros venimos de una familia, no me ha faltado nada, eso está claro, pero sí, obviamente, con los pesos contados en este caso. Bueno, entonces la vida me fue llevando hacia el deporte, a querer ser profesional, a querer trabajar para poder sostener, digamos, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, porque veían el talento pero no sabían si iba a llegar o no. Eso, yo creo que, no sé si es una lotería, pero había muchos jugadores que realmente tenían muchas condiciones y eran contados con los dedos los que iban a llegar, más en ese momento. River te dio, además de la posibilidad de jugar, de trabajar para poder tomar, para poder hacerte cargo de colaborar con tu familia. Sí, exactamente. Lo hablé con el club en ese momento que te daba la posibilidad de trabajar o estudiar y yo, la realidad, necesitaba trabajar. Yo no estudié, no empecé en mi primer año y hacía los carnes de socios. trabajaba de 1 a 5 de la tarde, de 1 a 5 de la tarde, entraba a la mañana y de la 1 a las 5 trabajaba, hacía los carnes de socios que eran muy responsables y tenían que ser responsables porque no era un club que tenía, no sé, 200 socios. Estamos hablando de una repercusión muy grande, entonces tenían que hacer toda la perfección y era una responsabilidad grande a hacer los carnes de socios. Y lo que quiero resaltar es que River te va preparando desde chico para que cuando llegues a la primera división no sientas tanto el cambio. Porque ellos tienen un trabajo muy importante porque te cuento una anécdota de que nosotros éramos alcanza pelota y ellos nos iban preparando dentro de un vestuario. Cuando terminaba el primer tiempo todos adentro del vestuario nosotros escuchábamos la charla del técnico y eso nos fue preparando entonces cuando vos llegas a primera ya conocés el sistema entonces no te pesa tanto no te pesa tanto. ¿Te quedaron algunos recuerdos de esas charlas técnicas que pudiste escuchar? Sí, recuerdo sí de tácticas de movimientos pero nosotros teníamos prohibido de hablar de lo que pasaba dentro del vestuario. ¿A quiénes escuchaste? ¿Qué técnicos tuviste la posibilidad de escuchar? Estaba Ramón Díaz estaba Toro Gallego y había en el vestuario jugadores muy importantes muy importantes muy importantes y uno va aprendiendo todo eso vamos amando desde chico y cuando vos llegás a primera digamos vos ya viste a un Ortega a un Aymar a grandes jugadores que vos ya los viste dentro del vestuario entonces vos ahora estás compartiendo vestuario con ellos o Gallardo entonces bueno creo que fue muy importante en este aprendizaje para que a nosotros no nos pese tanto digamos cuando empezamos a mirar el monumental haya tanta gente y creo que fue muy puntual eso. ¿Extrañas la pelota? La verdad que no la verdad que no yo siempre lo hablo con mi familia que cada vez que me acuesto en la cama pongo la cabeza en la almohada yo dejé todo por el deporte. ¿Qué te pasó cuando ves una pelota? Y hoy no la pateo hoy la verdad que veo una pelota y dije bueno fue mi amiga durante muchos años y hoy no te digo que es mi enemiga pero si extraño esas cosas extraño a la gente entrar en una cancha que que no hay plata que lo valga que la gente esté esperando y la gente esté esperando todo el fin de toda la semana para ver a su equipo.